y aquí estamos bien vamos entonces ahora a construir el gráfico de secuencias ese gráfico de secuencias se construye en las primeras etapas digamos de la metodología para una serie precisamente para identificar valores atípicos si es que lo respeto ahí si hay a veces es difícil de ubicar entonces es donde se parten por ejemplo por meses etc antes de eso ya sabemos que siempre hay que construir la variable fecha eso lo recordaré un poco más adelante ya aquí tenemos la variable fecha y lo que quiero es hacer el dibujo entonces me voy a ir por analizar predicciones y gráfico de secuencias lo alcanzan a ver allá en la rayita última gráfico de secuencias de esa manera llega a la siguiente caja de diálogo paso las variables que fuesen para el ejemplo paso un ensamble de autos y vamos a hacerlo lo simple una especie de repaso de la última vez voy a darle formato en formato en formato tengo gráfico de líneas y una línea de referencia en la media esto no lo habíamos comentado antes voy a chulearle esa opción línea de referencia en la media de la serie dejémoslo ahí continuo y en la etiqueta del eje del tiempo insisto si no le coloco nada él me va a colocar una secuencia 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número de datos o si le coloco el año pues obviamente ya vamos a observar como lo plantea muy simple y doy aceptar ya en este proceso observamos voy a volverlo a retomar observamos cómo se está trabajando y voy a mirar el gráfico tenemos 256 datos y aquí está el gráfico ¿qué características tiene? pues se está entregándonos el gráfico de la composición pues que tiene suba y ven suba y baja etcétera pero adicionalmente tengo la línea central la de la media aritmética está la raya que tenemos ahí horizontal eso ya nos da un indicativo la primera parte de mi serie si quiero ser más explícito bueno voy a tratar de ver esto así la primera parte de mi serie voy a hacer aquí podría ser esta raya también aquí voy a ver el año 2005 más o menos son todos los valores están por debajo de la media y a partir de ahí pues hay unos hay un bloque que sube y otros hay venes pero en general si hacemos una diferencia de medias que es lo que yo planteaba ahora también una diferencia de medias para este bloque del 2005 hacia atrás y 2005 hacia adelante es claro que me va a dar diferente la media de la parte de la primer bloque es mucho menor que la otra aquí se ve de ojo entonces no tengo que hacerlo pero a veces no me queda tan claro ahí cuando las medias son distintas en esos periodos entonces yo ya sé que hay tendencia ahora ese es un apoyo y ya uno identifica vamos a hacer un pequeño ajuste o otro cambio a este dibujo por esta oportunidad me fui por el mismo lado de predicción y gráfico de secuencia yo puedo decirle también aquí en líneas temporales que me coloque una línea en la fecha ahora vimos algo así como el 2005 lo que era donde estábamos un corte que vi ahí vamos a ponerlo 2005 el mes 2 febrero para no ser siempre enero vamos a ver qué efectos nos tiene continuo y aceptemos lo único que va a hacer ahí es esta otra línea entonces yo ya tengo como más referentes la media la mantuve es un cuadrado y puse en febrero del 2005 me hizo otra línea esto es para no hacer comparaciones cuando a nosotros nos llegan ese tipo de trabajos que nos dicen y de hecho hace poco trabajé uno una norma contable la norma contable se ejecutó o empezó a ejecutarse en el 2007 entonces el trabajo que me dijeron fue miremos hay cambios entre el 2001 2007 y el periodo 2010 2016 se dejaron esos otros tres años algo así como para la implementación de la norma y todo esto entonces uno puede ser los cortes cuando hay cambios de administración puede ser en fin hay muchas formas o argumentos para poner estos puntos de referencia estas posibilidades que nos brinda este programa por este ladito ya sabemos que es el atajo que llamamos estas dos rayitas estas dos barras gráfico de secuencias de momento como sigo con forma voy a quitar esta línea de referencia continúo y lo que voy a hacer es mostrar en este de formato qué pasa si yo digo gráfico de líneas perdón de áreas definitivamente simple forma pero podemos aprovechar pues que estamos en este punto para tener en cuenta esos detalles este es el cambio en la figura únicamente nos está llenando toda la parte puede ser útil en alguna presentación pero ahí tenemos la forma que nos cambia en áreas ahora si yo estoy comparando varias variables ya no es prudente hacer este este gráfico valga decir gráfico de secuencias si yo voy a entrar también carbón a no ser que yo le diga hágamelo en un gráfico por variable que es otra alternativa y en este caso como el ensamblaje de autos tiene unidades de medida bien distintas a las unidades de medida del carbón no sería adecuado ponerlo en la misma en el mismo eje en el mismo la misma figura pero si yo tengo ensamblajes de autos en dos en comunidades de medidas similares pues es bueno compararlo aparte no solo bueno sino que a veces es necesario aquí voy a ponerlo en gráficos distintos para que veamos pues todas las posibilidades que se tienen en estos ojos aquí ya tenemos el que me está mostrando miren este es el de carbón y en el ya me mostró el otro también este es el de carbón y se ve una tendencia ascendente muy marcada aquí veo una caída importante seguramente se identificarían un valor atípico pero lo que estoy mostrando es las opciones que tienen en consecuencias aquí está el otro por lo tanto tenemos las posibilidades de trabajar en varias variables a la vez con este esquema ahora si yo ya quiero es que lo me lo presente en el mismo gráfico pues lo que debemos hacer es que nos haga el de líneas no no a varias ahora vamos a ver qué anormalidad encontramos si si era pertinente o no vamos a aceptar y ya vamos a encontrar esto en un solo cuadro las dos pero claro como la una es una medición tan diferentes que la otra entonces encontramos esta anómala eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando es prudente tenerlas cerrando el tema de este puntico nomás que es de forma es gráfico de secuencias puedo entrar varios hacerlos en distintos graficarlos por separado ponerles en el formato la línea de referencia de la media trabajar por áreas si es del caso y en la opción de líneas temporales puedo poner una fecha una horizontal como punto de referencia también ahora si yo ya no quiero eso puedo poner líneas en cambio en determinados puntos este con un mes me quedaría muy lleno pero uno podría tener una variable para hacer también divisiones bien ahí nos queda vamos a mirar un poquito este de diferencias bueno pongámoslo en este mismo video vamos a hacer el de ensamblaje de autos y el de diferencias diferencias 1 no se me va muy largo vamos a dejar este hasta acá bec